Pues ya hay reacciones a ese anuncio de Compromís que a partir de ahora va a cambiar su sentido del voto cada vez que se hable del mercado central. En lugar de ausentarse, van a posicionarse en contra. El alcalde ha asegurado que el contrato no se puede anular de forma unilateral ya que conllevaría pagar una indemnización a la empresa diga lo que diga Compromís. Ha dicho que hay que ser responsables, consecuentes y conscientes que estamos ante un proyecto de 40 años de vigencia y con 12 millones de euros de inversión. Sobre la indemnización, el Grupo Popular dice ni aunque sea cero sería bueno para Elche. Vicente Granero sobre la nueva postura de Compromís de intentar tumbar el contrato le recuerda que su opinión no es la mayoritaria porque solo tienen cuatro concejales. Por su parte, el Citanos por Elche ha calificado la postura de tomadura de pelo y ha señalado que cuando formaron parte del tripartito su grupo ya se abstenía en la Junta de Gobierno con otros temas, por lo que ahora Compromís está usando una excusa que no tiene sentido. Cambiamos de tema y nos vamos hasta la zona norte del municipio porque hoy ha comenzado la última fase del colector de Carrús. Las obras se han iniciado en torno a la Escuela Municipal Infantil Don Honorio. Está previsto que los trabajos finalicen en el mes de junio. La inversión total del colector en su conjunto asciende a los 4 millones de euros, un importante proyecto que servirá para la recogida de aguas pluviales. El próximo 9 de abril será el Domingo de Ramos y hoy la Junta Mayor ha presentado el programa con las procesiones. No hay grandes cambios respecto al año anterior, pero sí se ha aumentado la tirada, ya que se trata de un folleto con mucha demanda. Como cada año se van a instalar sillas en la plaza de Weiss para todos los días y en todo el recorrido durante el Viernes Santo. La caseta abrirá sus puertas el próximo 5 de abril debajo de Calendura. Lo contamos en teleh.es y a las 9 y media en Telenit.